Voltaje, se define como una magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Entre dos puntos. O sea, o sea, entre el escucha y yo. Bienvenidos al FerroVoltaje. Diezincuenta y siete voltios listos para la descarga. Listos para la descarga. El exceso en el consumo de este producto es beneficioso para el corazón de las consumidoras. Es verdad, me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba, quisiera, no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame en un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos ¡Jaja! ¡Suéltala, DJ! ¡Jaja! 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 Quierre! ¡Jaja! 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 Sweat hunter, Siente lo que estoy sintiendo, quiéreme, quiéreme Hoy la vida me he pasado, esperándote a mi lado, quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, 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 quiéreme DJ Spook Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti, no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, para qué vivir ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme, por mi amor Que eres tan... Y, X, Y, Y, Y cincuenta y siete radio ¿Qué te pasa corazón? Y, X, Y, 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 Y Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir Dale volumen que estás con En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Va llegando a la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de ti Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van Cañendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca te quise así Volver a verte Es la ofensión Es la ofensión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Esta es Una estación De Radio Corporación FM De Radio Corporación FM Te estoy sintiendo Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van Cañendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca te quise así Volver a verte Volver a verte Es la ofensión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Tercer día El más feliz Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar A este corazón Me di un poco de miedo Mirarte a los ojos El temor De volver a sufrir Otra vez Se apoderó De mí Sentí miedo Y algo De amargura El pensar Perderte También Pero qué puedo hacer Si en mis sueños Ya vives No he dejado El instante De pensar En ti Creo Que te necesito Te voy a amar Te voy a amar Te imagino rozando tus labios Tocando tu piel Despertar juntos cada mañana Viendo amanecer Pero ¿Qué me has dado? Hermosa mujer Pero ¿Qué me has dado? Que ya no puedo estar Sin ti Sin ti Te imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana viendo amanecer Pero, ¿qué me ha gustado? Hermosa mujer Pero, ¿qué me ha gustado? Que ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Si los pelos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y no busques un motivo, ¿por qué? Simplemente yo no me equivoqué, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú DJ Spook, la maravilla de DJs en El Salvador He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Que mi corazón Cansado Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Esta es una estación de Radio Corporación FM ¿Por qué te conocí? Si tú Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Tus ojos Yo me siento en mi cama En mi cama en la madrugada Yo me siento en mi cama en la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que me siento en mi cama en la madrugada Pienso que él te abraza Pienso que yo me siento en mi cama en la madrugada Yo me siento en mi cama en la madrugada Y yo me siento en mi cama en la madrugada Y yo lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí, y es que tú supues igual que yo Y es que tú tienes miedo a decir que por él ya no sientes nada Y es que tú tienes miedo a hablar y decirle que soy yo Quien te hace soñar DJ Spook He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna está a mi lado La mujer siempre buena, a mí me quería Y yo como siempre, amor les fingía ¿Quién te crees que es? A mí me pregunto que engañas y mientes como ninguno Mi alma reclama, reclama con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Y comprendo porque mi corazón está muriendo Y-X-Y-105-7 Dale volumen que estás con Y-X-Y-105-7 Y el turma del percho Y el turma del percho No llores por él No llores por él Una esperanza Una esperanza de cariño, una limosada, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar E-X-Y-105-7 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 El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón E-X-Y-105-7 E-X-Y-105 E-X-Y-105-7 E-X-Y-105-7 E-X-Y-105 E-X-Y-105-7 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 Tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser El dueño de tu corazón Esta es una estación de Radio Corporación FM Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Le duele que le tengas tanta fe Después que te han revado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría amar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Y-X-Y-105-7 Pasarán los días Pasarán los años Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Otras despedidas Y-X-Y-105-7 Pero aquí olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaderas Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Y-X-Y-105-7 Pero aquí olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recono de tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Te lo por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero aquí olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero aquí olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y a ti Pasarán los días Pasarán los años Olvidarte nunca Nunca Si juré contigo Esta es Una estación de Radio Corporación FM YXY 105-7 DJ Spook La maravilla de DJ En El Salvador Salvador DJ Spook Respira Ya falta poco YXY 105-7 105-7